La Fuerza Aérea de la República Dominicana Desde entonces, miles de hombres y mujeres han hecho suyo el sagrado deber de servir a la patria. En nuestra historia se encuentran grandes hazañas y proezas que nos inspiran a cumplir, con honor y lealtad, la misión de defender la integridad e independencia de la nación, manteniendo la soberanía de nuestro espacio aéreo. Durante estos 70 años hemos hecho causa común con la población, poniendo nuestros esfuerzos en labores humanitarias para mitigar sus necesidades, brindándoles servicios en nuestras instalaciones y acudiendo en su auxilio, salvando así valiosas vidas y llevando alivio a nuestro pueblo en momentos de peligro y necesidad. La Fuerza Aérea de la República Dominicana Celebramos con orgullo nuestro 70 aniversario, 70 años de coraje en cada gota de sudor, 70 años vistiendo de dignidad el uniforme, azul como el cielo patrio, 70 años vigilando y protegiendo con recelo la soberanía nacional, 70 años en constante entrenamiento y preparación para garantizar la defensa del Estado ante los nuevos riesgos y amenazas, 70 años de incansable labor y leal desempeño de esta noble institución. Nadie sabe cuáles problemas vendrán en el mañana, pero sí sabemos quiénes serán parte de la solución. Fuerza Aérea de la República Dominicana, guardián de nuestro cielo patrio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.